La parroquia Espíritu Santo en Granada, ubicada en la villa, celebró el tercer sacramento de iniciación cristiana, la confirmación. Más de 70 jóvenes recibieron los dones del Espíritu Santo. La parroquia Espíritu Santo en Granada, ubicada en la villa, celebró el tercer sacramento de iniciación cristiana, la confirmación. Y los animó para que sigan buscando a Dios, porque es un día importante para ellos, porque Dios los marca con su sello del Espíritu Santo para que sean siempre propiedad de Él. Y así el Señor quiere que nosotros seamos dóciles al Espíritu Santo, que pongamos a trabajar esos talentos que Dios nos da. Ahora, escuchamos en el Evangelio que el que recibió un talento, no lo puso a trabajar, le quitaron el único talento que tenía y se lo dieron al que tenía 10. Parece injusto. ¿Cómo es que al que tenía menos, se lo quitan? Le hubieran quitado al que tenía más y le hubieran dado al que tenía menos. Pero no, cuando no podemos a trabajar la fe, la oración, la palabra de Dios, se nos va quitando. Fíjense ustedes, no recen un día, no vengan a mis un domingo, al siguiente domingo les cuesta más. No se confiesen un mes, pasan dos meses, tres meses, un año, cinco años, les cuesta más. Se les va quitando. Dejen de rezar. Ya cuando miras, no tenés la oración, no tenés la confesión. Deja de meditar el Evangelio todos los días. Pasan un mes, dos meses sin meditar la palabra de Dios. Se te va quitando la fe, vas perdiendo. Al que tiene poco, al que reza un minuto, deja de rezar ese minuto, va perdiendo. Con imágenes de Israel Banegas, Maicon.